bienvenidos a mi canal randy sales y en el día de hoy voy a presentar ofertas buenísimas en cbs que es considerado flash o sea que una oferta flash una oferta de momento ahora estas ofertas solamente son en línea sin embargo ustedes pueden aprovechar estas ofertas para hacer recogidas en la tienda cuando mencionó que solamente se pueden hacer en línea quiere decir que si ustedes van a la tienda estos precios y esta promoción no van a estar allí disponible pero si ustedes hacen esta compra en línea para ser recogida en la tienda si hay inventario y si está disponible el precio de oferta y la promoción si va a aplicar así que aquí está mencionando ustedes pueden ir a la página de cbs.com y ahí estará yo dejaré el enlace en la descripción pero aquí pueden ver donde dice online only deals flash sale this week only o sea que es una oferta de momento solamente por esta semana que como sabemos culmina el sábado 6 de agosto y me pareció muy bien aquí está mencionando que pueden hacer la compra en línea para ser recogida en la tienda así que esa es una opción si ustedes no quieren que el producto se envíe no quieren esperar tanto recuerden que lo pueden recoger en la tienda aquí está mencionando que esta semana tenemos ciertos productos para aliviar el dolor productos externos que tienen un descuento de hasta 50 por ciento descuento así que le voy a dar clic ahí para que puedan verlo y aquí pueden ver varios productos de cbs health de sharper image pueden ver este más mensaje que está 59 99 este cbs health series mini heat pad que está a 10 50 o sea 50 por ciento descuento tenemos varios productos que están a 40 por ciento descuento miren este arnicare que está a 50 por ciento descuento el icy hot así que hay varios productos que están en descuento si ustedes tienen cupones personalizados o digitales van a aplicar también así que buenísimo y ahora lo malo de esto es que si ustedes hacen esta compra para ser recogida en la tienda y tienen cupones de papel no lo van a poder utilizar pero nada mal allí así que pueden ver si hay algún producto que ustedes necesitan que están en promoción ahora otro producto que está en promoción es este revlon one step hair dryer que está 39 99 vamos a darle clic allí y aquí pueden verlo el precio original era de 59 99 así que un ahorro de 20 dólares si ustedes tienen algún cupón de para appliances del cabello eso va a aplicar así que no me parece nada mal allí y está disponible para ser enviado por lo menos en esta dirección que yo puse al azar en oklahoma sale que no está en no está en inventario pero ustedes pueden realizar si está en inventario en su región vamos a ver otros productos aquí tenemos este civil es health band-aids que están a 70 por ciento descuento vamos a darle clic allí y aquí pueden ver guau de 3 dólares con 29 centavos a 99 centavos este es un buenísimo precio y está disponible para hacer este enviado o enviado o recogido pues en este lugar y aquí está mencionado que este producto es parte de la promoción gasta 40 y te dan 10 sin embargo ustedes saben que cuando hacen compras en línea lo que cuenta para los 40 dólares es lo que se paga antes o después es el valor después de cupones y que tal vez no sería bueno completar esta oferta pero 99 centavos no me parece nada mal y esto es muy bueno para tener en su gabinete de medicina así que ahí está buenísima promoción en mi opinión vamos a continuar aquí tenemos que ciertos power to verses están en descuento a 20% vamos a darle clic allí para ver qué productos sale que son 29 productos que están en promoción y aquí tenemos pues varios productos allí así que si ustedes tienen cupones personalizados nada mal allí yo tengo un cupón creo que de 7 dólares para este producto en una de mis cuentas así que me saldrían 29 centavos así que nada nada mal allí vamos a ver otras promociones a ver tenemos ciertos productos para la alegría que están a 30 por ciento de descuento prima tn productos de cvs health bueno bueno allí ahí están vamos a ver qué otros productos tenemos ciertos hershey Reese's and bark 10 snacks que están a compra uno y el segundo te sale a un dólar si tienen cupones personalizados los siguientes son ciertos productos para aliviar el dolor que están a 50 por ciento de descuento vamos a darle clic a ver cuántos productos califican 14 productos productos de cvs health excedrin buenísimo ahí así que y si tienen cupones personalizados les podría salir a un mejor 50 por ciento de descuento no me parece nada mal miren este producto este oro syringe que está a 2 dólares el beyer a ver dice que está haciendo por ciento descuento vamos a ver dice compra 11 50 por ciento descuento vamos a ver porque dice que bueno supuestamente está 50 por ciento descuento pero aquí no sale eso así que la verdad que no sé qué fue lo que pasó allí pero pues aquí pueden ver los otros productos que están a 50 por ciento de descuento a ver vamos a ver acá porque no entiendo me imagino que 50 por ciento descuento en el segundo también es parte de esa oferta pero bueno vamos a ver qué otros productos están en promoción tenemos este producto de lumify a drops que está a 19 dólares con 99 centavos este es el más pequeño así que me imagino que es el más grande el de 7.5 ml es de 27 79 19 99 nada mal así que ahí está vamos a ver qué otros productos tenemos esta semana ciertos goma de mascar de mentos están a 2 por 10 dólares tenemos ciertos hair appliances de con air y 10 que están a 25 por ciento descuento vamos a darle clic aquí 69 productos que estaba 29 a 25 por ciento descuento así que nada mal ahí vamos a ver qué más tenemos ciertos productos orgánicos y snacks que están a comprar uno no 50 por ciento descuento tenemos fragancias a 30 por ciento de descuento vamos a ver cuántos productos allí tenemos 569 productos que están a 30 por ciento descuento así que pues ahí está si tienen cupones de para fragancia vamos a ver el producto más económico que califica aquí a ver tres dólares con 21 centavos 580 a mí en el pasado me han llegado cupones de 5 dólares si a ustedes le llegan miren este perfume le sale 80 centavos y que ahí está revisen sus cupones personalizados a mí esta semana no me llegó pero bueno ahí está tenemos este producto que es el hume que es para para lo que está pasando no me gusta decirlo porque youtube no le gusta que uno lo diga pero ahí está están a 24 dólares con 99 centavos se pueden hacer las pruebas de la casa tenemos ciertos snacks de golem blen que estarán que están a comprar uno y el segundo te sale a un dólar tenemos este producto de just for men que cuando compras uno te reducen tres dólares vamos a ver vamos a darle clic allí y ahí está de 12 49 a 9 49 de 10 79 a 7 79 así que si necesitan este producto tres dólares menos tenemos los traer en con ciertos goma de mascar de traer en que están a dos por cuatro dólares tenemos ciertos chocolates de lender que están a 20 por ciento de descuento tenemos este dulcecito de jaribo que están a precio oferta 5 99 tenemos ciertos healthy snacks a compra uno no gratis vamos a darle clic ahí buenísimo allí 58 productos buenísimo buenísimo y así que varios productos que están a compra uno no gratis así que ahí están buenísimo buenísimo allí vamos a ver más ofertas imagínense tenemos este cierto sour patch kids y swedish fish candy que están a compra uno no gratis otro producto a compra uno no gratis buenísimo oportunidad para hacer esto ya saben que los niños ya muy pronto van a regresar al colegio así que ahí están tenemos ciertos haribo candy cuatro por cinco dólares ciertos chocolates de lily's que están a compra uno el segundo te sale un dólar tenemos ciertos lollipops de chupa chups que están a compra uno uno gratis también y tenemos ciertos productos de google nest a 75% descuento vamos a revisar esto aquí no sabía que vendían estos productos imagínense wow tenemos de google nest hub max choc pero ya no está disponible yo les recomiendo revisar a media semana bueno estamos a media semana al final de la semana revisen el sábado a ver si esto si ahora está en stock pero imagínense wow 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 miren este google nest mini choc a 12 50 así que ahí está y creo que esos son todos los productos que están en promoción aquí pueden ver que estos productos son estos precios ofertas solamente son válidos en línea sin embargo ustedes pueden hacer la compra en línea para hacer recogida en la tienda y aprovecharán de estas ofertas como mencioné estas ofertas culminan el 6 de agosto que es el sábado y pues aquí está mencionando que si hay algún cupón se cobran los impuestos antes del cupón así que buenísimo allí si ustedes quieren saber más productos que califican por lo menos si quieren saber todos los productos de lily's que califican ustedes pueden ir a la página de cbs puntocom y pueden ver todos los productos que califican y pues es todo yo espero que este vídeo les haya sido de ayuda no olviden darle like y luego en el próximo vídeo bye bye